Este tema de sujetadores es netamente el diseño de, en realidad, solamente que el uso que hacemos de los pernos en este tema es como método de unión entre este tipo de uniones. Cuando hay carga, ya hemos visto cargas, o sea, ya hemos visto cargas axiales y cargas debido al esfuerzo a la vertical, por ejemplo, y también a la fuerza de torsión. Pero este tipo de carga es un poco diferente porque es, como decirlo, netamente cuando existen cargas de tensión, eso, de tensión. Bien, ahora, estas cargas de tensión hacen que los pernos se puedan romper. Por eso la falla que existe aquí en este tipo de pernos y que vamos a examinar es la falla debido a la compresión o a la tensión, como lo quieran llamar. Entonces, este tema es, al igual que el anterior, es igual diseñar los pernos o los afianzadores, como se llama aquí, que se van a utilizar para unir dos partes. Ya, y esta unión va a tener un esfuerzo a la tensión y hay que determinar también si estos pernos van a soportar ese esfuerzo. Ya, netamente eso. Al decir diseño de los pernos o de los afianzadores, me refiero al diámetro y al área. Y para ver si va a aguantar ese esfuerzo a la tensión, es el esfuerzo de operación. Ya, esas tres variables, como está aquí al final, esas son las tres más importantes que hablamos nosotros de diseño. Ya, entonces vamos a ir leyendo el ejercicio. Este es el primer ejercicio. Dice así, diseñar los elementos de una unión que trabajan como sujetadores de la tapa de un recipiente que contiene un fluido. Si se aplica una carga de sujeción de 30.000 libras fuerza, seleccionar el material que utilizar incluye el grado, número de elementos para realizar la unión y las dimensiones de los pernos. Además de terminar el esfuerzo de operación. Ya, al decir diseñar los elementos, se refiere a que diseñe los pernos que voy a utilizar. Y además de eso, me da unos cuantos datos más. Me dice que la carga de sujeción con la que va a estar la carga de apriete, como también se llama, a la que van a estar estos pernos cuando une la tapa, que es esta parte de acá, con el recipiente. El recipiente es una carga de 30.000 libras fuerza. Es una carga de apriete, imagínense que ustedes están colocando un perno y lo hacen con hartísima fuerza. Esa fuerza se le llama carga de apriete o carga de sujeción. En este caso me dice que esa carga es de 30.000 libras fuerza. Un dato importante. Esa es la carga en este tipo de sistema. No es como en el anteriores que eran cargas puntuales, así como en las cargas excéntricas o como en la soldadura. Esto es un poco diferente. Ahora me dice seleccionar el material a utilizar e incluye el grado, número de elementos para realizar y las dimensiones de los pernos. Al decir, seleccionar el material para un perno, ya lo hemos visto. No es nada del otro mundo. Es nomás ir a tabla y seleccionar un tipo de material que vamos a utilizar. ¿Qué pasó? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ya. ¿Se ve? Ya. Ahora, después de seleccionar el material me dice que también incluya el grado, el número de elementos y las dimensiones. Ya. Entonces me pide no solo el material, me pide también que incluya el grado. El grado es como... Es un nivel de calidad que va a tener el perno. Mientras menor sea el grado, es de mayor calidad. Esto es netamente para ver si vamos a utilizar pernos caros o pernos truchos. También tenemos que seleccionar cuando seleccionemos el material. Ahí lo vamos a ver. Número de elementos. Al igual que en cargas excéntricas. Aquí, chicos, ustedes pueden escoger el número de elementos que van a utilizar. Este, yo les decía en cargas excéntricas que utilicen cuatro, ¿no es? Por la figura geométrica que haga un rectángulo o un cuadrado, ¿no es? Pero en este caso, ustedes pueden escoger la cantidad que ustedes quieran. Ya. Aquí no hay ningún límite. Aquí no hay nada de geometría. Aquí es puro cálculo con ecuaciones, ¿ya? Aquí no hacemos un análisis de carga, ¿ya? Así que el número de elementos, ustedes pueden escoger el que ustedes deseen. En este caso, yo escogí que lo vamos a hacer cuatro. Si se fijan bien, no se ve en el dibujo, digamos. Esto que está de celeste. Este, esto es la tapa del recipiente. Y lo que está con líneas seccionadas, ese es el recipiente. Entonces, lo que van a hacer nuestros pernos es unir eso para que sea, para que sea intermeable o como se dice, para que no existan fugas, ¿ya? Entonces, tienen que estar bien sujetas. Yo escogí colocarle cuatro pernos. Ustedes pueden hacer un dibujito hacia el ingeniero de dónde quieren que esté ubicado los pernos. Así lo pueden colocar, no hay ningún problema. Y me pide que también las dimensiones de los pernos. Dimensiones del perno es diámetro y área. También me pide determinar el esfuerzo de operación. El esfuerzo de operación, ya le dije, es el esfuerzo que va a soportar mis pernos. ¿Ya? Ahora, aquí hay un dato más que no dice el enunciado, pero sí lo dice la figura. Por si acaso, esta figura ya venía con el enunciado, ¿ya? Solo que no venían dibujados el número de pernos. Eso no venía. Dentro de la figura decía presión de 10 kilogramos fuerza centímetro cuadrado y fuerza externa 3000 libras fuerza por perno. Estos datos se refieren a que dentro de este recipiente existe un gas. Gas es un gas porque cuando hay presión significa que es un gas. El gas es el único que tiene presión, el único fluido que tiene presión. Entonces, aquí hay un gas que ejerce una presión, una presión hacia arriba, hacia mis pernos. Esa presión también es un tipo de carga, ¿ya? ¿Se acuerdan que ya mencionamos que hay una carga de sujeción de 3000, 30.000 libras fuerza por la carga de apriete que le hacemos, ¿no? Pero además de esa carga, también hay una carga extra, que es la carga debido a la presión. A esta carga se le llama FE o fuerza externa. Este es el nombre, fuerza externa de la carga debido a la presión, ¿ya? ¿Tiene alguna duda hasta ahí? Ya. Entonces, ese sería el primer paso. Simplemente leer el enunciado, anotar todos los datos y determinar el número de elementos que vamos a utilizar. Ahora, el siguiente paso es ir a escoger el material, que es el paso más sencillo. Entonces, se van a la tabla 18.1, definir el material, este, vámonos. Tabla 18.1. Bueno, en realidad, chicos, a diferencia de los anteriores temas, aquí tienen tres tablas para escoger materiales. Ya tienen la tabla 18.1, que son aceros de grado SAE. Ya. Tienen la tabla 18.2, que también son aceros, pero es de otra norma. Esta es norma ASTM. Por si acaso, este, esas normas son normas internacionales, a veces de diferentes países, y que tienen diferentes nombres así, porque son de diferentes instituciones. SAE es una institución, ASTM es otra, y aquí no sé qué institución será, pero es otra tabla con otras características de perro, ¿ya? Ahora, ustedes pueden escoger la tres, cualquiera de las tres, pero la que vamos a utilizar nosotros es la primera. ¿Por qué la primera? Porque el enunciado me pide que yo, el enunciado me pide que yo determine, incluya el grado del perno, cuál es el grado del perno. Y si se fijan bien, ese dato, desde ahorita les digo, se saca de aquí de tabla cuando definen el material. Las únicas dos tablas que me dan el grado son la tabla 18.1 y la tabla 18.3. Fíjense, ahí está el grado numérico. Y la tabla 18.3 también me da un grado. La tabla 18.2 no me dice el grado del perno, así que la tabla 18.2 no la voy a utilizar en este caso. Pero sí podrían utilizarlo, es verdad. Ahora, ¿por qué no utilizar la tabla 18.3? Porque está en sistema métrico. Y nosotros no estamos trabajando en sistema métrico, si se dan cuenta. Los datos que me dan, los datos que me dan están en sistema inglés. Libra, fuerza, pulgada, pie. Entonces, por eso utilizamos la tabla 18.1, porque está en sistema inglés. ¿Ya? Ahora bien, aquí fíjense que tienen, hay grado. Y fíjense que mientras, es al revés lo que les dije. Mientras mayor sea el número de grado, es más de calidad el perno. Si yo escojo un perno de calidad 8, el perno es de calidad. Pero si yo escojo un perno de grado 1, el perno es trucho. Así por decirlo. Entonces, ustedes pueden escogerse el que ustedes quieran. No hay ningún problema. En eso no, el ingeniero no dice nada. Ustedes escogen nomás. En este caso yo escogí el grado 5. Que es un intermedio, digamos. Tampoco vamos a utilizar de grado 8, porque serían pernos de oro casi. Entonces, de aquí simplemente vamos a sacar los datos que necesitamos. ¿Qué necesitamos? El nombre. El nombre ya sabemos que es un acero SAE, grado 5. Y vamos a anotar el dato que es la resistencia de prueba. Esta de acá. ¿Ya? Esos dos datos necesitamos. El grado y la resistencia de prueba. Nada más. Solo eso necesitamos. Volvemos entonces y anotamos esos dos datos. Ahí está. Número de grado y la resistencia de prueba. ¿Quedó claro? Ya. Ahora, el segundo paso es calcular el esfuerzo admisible. En realidad se llama esfuerzo a la tensión admisible. ¿Ya? El esfuerzo a la tensión admisible es igual a 0,75 por la resistencia de prueba. Ya la resistencia de prueba lo tenemos. Era 85,000 PSI. Entonces, anotan eso y les sale este valor. Acuérdense que un PSI es igual a una libra pulgada cuadrado. Por eso, en vez de anotar PSI, anótenlo directamente en libras fuerzas pulgadas cuadrados. Por efecto de cálculo. Después van a simplificar unidades y van a ver cómo sale. ¿Ya? Luego de hallar el esfuerzo admisible, ya podemos ir a verificar la carga que hay sobre cada perro. La fuerza sobre cada perro es netamente debido a la carga de apriete. Todavía no vemos la carga externa que hay debido a la presión. No es que les mencioné. Eso lo vemos al final. Por el momento solo nos preocupamos por la carga de sujeción. Bien, estos 30,000 libras fuerza. Esos 30,000 libras fuerza se tienen que repartir entre cada uno de los pernos que nosotros escogimos. Si escogimos cuatro, entonces hay que dividir esa carga entre cuatro. Es por eso que esa es la ecuación para hallar la fuerza o carga sobre cada perro. Es la carga total debido entre el número de pernos que vamos a utilizar. Me sale 7,500 libras fuerza. Esa es la carga por cada perro. Lo pueden ver en el formulario igual. Fíjense, ahí está. Primero hallamos ya el esfuerzo de la tensión admisible. Luego hallamos la carga de cada perno. Y ahora vamos a hallar el área de esos pernos. ¿Ya? Entonces, el área necesaria al esfuerzo... Bueno, se llama área necesaria al esfuerzo y la tensión. Pero esta área es el área del perno que debería tener para soportar ese esfuerzo. ¿Entienden esa parte? Este es el área que tiene que tener el cuerpo, digamos, del perno. Para soportar esa carga que acabamos de calcular aquí. ¿Ya? Si mi carga es poquita, digamos. Bueno, si en vez de 7,500 me saldría 1,000, digamos. 1,000. Este, fíjense. Si esto en vez de 7,500 es 1,000. Significa que mi área va a ser más chiquita. Entonces voy a necesitar un perno más chiquito para soportar esa carga. Pero si la carga es grande, yo necesitaría un perno con un área del cuerpo, de su cuerpo, digamos, grande para que soporte. ¿Ya? Quiero que, ¿se entendió esa parte? Ya. Entonces, ese es el área debido a la tensión. Simplemente hallar el área que necesita tener el cuerpo de nuestro perno. Es la fuerza o la carga en cada perno dividido entre el esfuerzo admisible. Me sale así un valor de 0,12 pulgadas cuadrado. Y fíjense que las unidades están bien. Siempre verifiquen las unidades. No voy a cansarme de repetir eso. Si no le sale bien las unidades, es que hicieron algo mal. Ahora, luego de hallar esa área, tienen que irse a dimensionar el perno. Entonces se van a la tabla 18,4. Para con ese valor de área, ya darle, encontrar los demás valores del perno. Porque con esa área uno puede ir y determinar el diámetro, puede determinar el número de hilos, por ejemplo, y el tamaño. El diámetro estándar, por decirlo así. Aquí está. 18,4. Entonces, ¿dónde se tienen que ir? Fíjense que hay dos columnas. Esta es una columna. Esta columna es de un área. Esta columna también es de área. Ambas son de área. Pero son de diferente tipo de roca. Por si acaso no se lo dibujé, pero... A ver, voy a intentar dibujarlo. Un perno, digamos, es así, ¿no? Tiene su cuerpo. Tiene su cabeza. Y tiene su tuerca. Bueno, así es el perno. Y tiene su tuerca, ¿no? Que se introduce y va girando. Las roscas son los... Esos hilitos que ustedes ven, ¿no? Así, no sé cómo dibujarla. Son hilitos por donde se enrosca, no es la tuerca. A eso se le llama hilo o roscas, ¿ya? Dependiendo de qué tipo de perno es, es que tiene más o menos roscas. Entonces, eso también es un valor importante que nos dice esta tabla. Por ejemplo, aquí hay roscas gruesas y roscas finas. ¿Dónde entramos nosotros? Nosotros entramos a las roscas gruesas. Siempre entramos acá, ¿ya? Siempre acá. Entonces, ¿qué vamos a calcular? ¿Qué vamos a encontrar en esta columna? El área. El área está acá, fíjense. Área, el esfuerzo, la tensión. Ese es el valor que nosotros tenemos, que acabamos de ayer. Entonces, venimos aquí y encontramos el valor que hallamos. ¿Cuánto era? 0,12, si no me equivoco. 0,12. Venimos acá. ¿Dónde está? 0,12. Fíjense que viene de menor a mayor. 0,0. Fíjense, hay 0,10 y 0,1419. Se van al inmediato superior. A 0,1419. Y ese sería el área AT estandarizado. Así lo estandarizamos, el valor del área AT. Pero no solamente estandarizamos, sino que también obtenemos otros valores. Que son el diámetro y las roscas por pulgada. Entonces, venimos acá y anotamos el valor de roscas por pulgada. Que es esta columna. Fíjense que el valor es 13. Y también anotamos el diámetro. El diámetro en sí es este de acá. Este de acá. 0,5. ¿Ya? Esos tres valores necesitamos. Esos tres valores son los que tienen que anotarse. Nada más. ¿Tienen dudas ahí? ¿Quedo claro? Ahora siguiendo. Ya tenemos técnicamente dimensionado nuestro perno. Pero no solo nos falta eso. Hasta ahorita, ¿qué respondimos? Respondimos el material. Respondimos el grado. El número de elementos. Y las dimensiones del perno. Ya lo hicimos eso. Ahora nos falta lo último. Que es determinar el esfuerzo de operación. Para determinar el esfuerzo de operación. Si se van a su formulario. Fíjense. El esfuerzo de operación. Es esta ecuación de acá. Ya tenemos el AT. Si lo tenemos. El área estandarizada todavía lo tenemos. Ahora nos falta el FB. ¿Ya? El FB es un tipo de fuerza. Hay FB y FC. Uno me dice. Una de esas fuerzas me dice. Me sirve para hallar. El esfuerzo de operación. Y la otra me sirve para saber si es Hermet. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ya. Ahora. Pero antes de hallar esos valores de fuerza. Yo necesito hallar el torque. Entonces. Lo primero que vamos a hacer antes de hallar esa fuerza. O hablar de esa fuerza. Es hallar el torque. Aquí está la ecuación de torque o partorsional. Torque es igual a K por diámetro por fuerza. Ahora. La K es un. Es un valor. Un coeficiente. Un coeficiente de lubricación. Así se llama. Coeficiente de lubricación. Cuando el perno está lubricado. El valor de K es 0,5. Pero si está sin lubricar. Es 0,2. Y en el enunciado no me da ese dato. En realidad. Casi nunca. En el caso de que les dé. Digamos que le diga. El perno está sin lubricar. Ah. ¿Para qué le sirve esa información? Para saber que K va a ser 0,2. O si le dice que está lubricado. Ah. Ya saben que es 0,15. Pero si no les dice nada. Como en este caso. Y como en todos los ejercicios. Ustedes se anotan nomás 0,15. Ya. Se asumen que está lubricado. ¿Quedó claro eso? Ya. Entonces. Ahí en el torque. Porque ya tienen el K. Lo tienen. 0,15. El diámetro. Lo tienen. Lo que vamos a sacar de tabla. 0,5. Y la fuerza por perno. Igual lo tenemos. 7500 libras de fuerza. Lo habíamos calculado. Así tenemos el torque. Ahora ya con eso. Ya podemos venir aquí. Y calcular los valores de fuerza. Fuerza del perno. Y fuerza de los elementos sujetados. Les había comentado. Que esta fuerza de acá. Es netamente para hallar. La fuerza de operación. El esfuerzo de operación. Es porque esta fuerza. Es la fuerza que hay en el perno. O sea. No es la misma que esta F. Esta fuerza es como la fuerza total. Ya. Si. Lo pueden tomar así. Es la fuerza total del perno. En cambio. Esta Fc. Es la fuerza que hay en los elementos sujetados. ¿Cuáles son los elementos sujetados? Es el recipiente. Que está con línea seccional. Y la tapa. Esos. Esas dos. Esos dos elementos. También tienen una fuerza. Y es Fc. En este caso. Ya. ¿Quedó claro hasta ahí? Ya. Entonces tenemos que hallar ambas fuerzas. ¿Cómo vamos a hallar ambas fuerzas? Aquí está. Ahí están sus ecuaciones. Está en el formulario igual. Estas son sus ecuaciones. Fíjense qué me pide. Qué datos me pide. Primero vamos a la. A la. A los que ya conocemos. El valor de F. Solo F. Es el valor de la fuerza que existe en cada perno. Ya lo calculamos. ¿No? Fuerza que hay en cada perno. Fuerza o carga sobre cada perno. Eso es 7500. Ahora también al final me pide la fuerza externa. La fuerza externa ya habíamos hablado que es la fuerza que existe dentro del recipiente. En este caso por la presión. Y me lo dice ya. La imagen me decía que la fuerza externa es de 3000 libras fuerzas por perno. ¿No es? Entonces ese valor de fuerza externa ya lo tenemos. Ahora, ¿qué más nos falta? Nos falta KB y KC. ¿Qué son esos dos valores? Este no se van a confundir. No tiene ninguna relación con esta K que es coeficiente de lubricación. No, nada que ver. Es otra cosa. KB y KC son constantes de rigidez. Es una constante que me dice, o es una relación entre ambas, que me dice qué tan rígido o flexibles, digamos, se puede decir, que son los pernos. O en este caso también los elementos sujetados. ¿Ya? Ahora, como dice acá, fíjense, KC es rigidez de los elementos sujetados. ¿Cuáles son los elementos sujetados? KC es el recipiente con su tapa. Y KB es la rigidez de los pernos. Entonces, KC me dice si mi recipiente es extremadamente rígido, digamos, o sea, de un acero durísimo. En cambio, KB me habla si mi perno es el que es durísimo o es el que es medio blando. Entonces, aquí hay una relación que tiene que haber. Una regla se puede decir que KC siempre tiene que ser mayor a KB. Porque ¿Cuál tiene que ser más duro? ¿Tiene que ser más duro el recipiente que es carísimo o los pernos? ¿Cuál ustedes creen que debería ser más caro o más duro o más rígido? Obviamente, los elementos sujetados, porque son caros. Imagínense, no van a gastar para un recipiente trucho y comprar pernos de oro. Los pernos se pueden reemplazar, pero en un recipiente no. Entonces, KC tiene que ser mayor a KB. Es ahí donde nace esta relación. Aquí, este que dice dato, que KC es igual a 3KB. Esa es una relación que hay, digamos, que KB tiene que ser 3 veces lo que vale KC. Y KC es la rigidez de los elementos sujetados o la rigidez del recipiente. Entonces, leyendo esto me dice que la rigidez de los pernos tiene que ser 3 veces lo que es la rigidez de los elementos sujetados. Así se lee. Esta relación es fija, lo dice el libro, pero el ingeniero lo puede cambiar. El ingeniero en el enunciado puede decir, a ver cómo lo diría, asuma o tome en cuenta o tome en consideración que en este sistema la rigidez de los pernos es el doble que la rigidez de los elementos sujetados. Al decirme doble, ahí ya me está cambiando este valor. Me está diciendo que esto no va a ser 2 por KB. Que no va a ser 3 por KB, va a ser 2 por KB. Me dice el doble. ¿Entienden, no? El ingeniero lo puede cambiar y lo puede colocar así, así tal como lo estoy anotando aquí. Que KC es igual a 2KB lo puede anotar. O lo puede decir teórico, así como les acabo de decir. Lo puede decir de esas dos maneras. ¿Ya? Entonces ahí concluimos con eso. Esta relación es fija. Y esta relación nos sirve para encontrar nuestro valor de FB y FC. Ahorita vamos a ver cómo. FB. Entonces vamos reemplazando las unidades. Tenemos el valor de... Primero vamos a analizarlo dentro de esta ecuación, el valor de KB y KC. Fíjense que como tenemos KB arriba y KB abajo, pero tenemos una suma de KC. Si se dan cuenta, esta KC lo podemos reemplazar con esto. Porque KC es igual a 3KB y eso me conviene. Porque si el anoto 3KB... A ver, retengo. Si en vez de KC anoto 3KB, fíjense que lo puedo sumar con esto. Y me quedaría... Arriba me quedaría KB. Y abajo, ¿qué me quedaría? 4KB. Y esto se puede influir. KB con KB se va y me queda un cuarto. Por eso se anota solo un cuarto. ¿Entienden eso? ¿Quedó claro? Ya. Entonces ya eliminamos estos valores que no teníamos su valor de... Solo teníamos una relación que nos iba a ayudar para llegar aquí. Simplemente después reemplazamos el valor de F y de FE, que es la fuerza externa. Y hacían... Ahí llamamos FB. Lo mismo hacemos para FC, que su ecuación es un poco diferente. Pero esto hace lo mismo. Fíjense. En vez de anotar KC, anotamos esta relación de acá. Que KC es igual a cuánto? 3KB. Por eso anotamos 3KB y aquí abajo 3KB. Aquí me va a quedar 3 cuartos. Reemplazamos y nos sale este valor. Ahora bien, este valor de aquí, yo les dije que nos ayuda a determinar si es hermético o no lo es nuestro sistema. Si FC es mayor a cero, ustedes tienen que colocar es hermético. ¿Qué es hermético? Que no se va a fugar. Que el gas que hay aquí no se va a salir por nada del mundo. Eso significa un recipiente hermético. Pero si les hubiera salido menor a cero, ese tanque no hubiera sido hermético. Y lo colocan, no es hermético ahí. ¿Ya? Ahora, este valor de FB, yo les dije igual que nos va a ser útil para encontrar el esfuerzo de operación. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. El esfuerzo de operación es igual a FB dividido entre el área del perno. Área estandarizada, por si acaso. Recuerden que aquí lo estandarizamos. Bueno, calculado nos salió 0,12. Pero cuando lo estandarizamos, 0,1419. Ese valor estandarizado es el que se coloca. Lo hallan simplemente el esfuerzo de operación. Ahora, aquí hay que hacer un paso más. Es ver si el diseño es óptimo o es adecuado. O en pocas palabras, ¿van a aguantar mis pernos sí o no? Esa pregunta. ¿Cómo se hacen eso? Simplemente tienen que hacer la comparación entre el esfuerzo admisible y el esfuerzo de operación. El esfuerzo admisible es el segundo paso. Hicimos eso, ¿se acuerdan? No es simplemente comparar el esfuerzo. Si el esfuerzo admisible es mayor al esfuerzo de operación, mi sistema está bien. En este caso, nuestro esfuerzo admisible era 63,750 y nuestro esfuerzo de operación 58,000. Entonces, ¿cuál es mayor? El esfuerzo admisible. Significa que mi diseño es óptimo. Y ahí acabaría. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Y en caso de que no fuera? Buena pregunta. En el caso de que no fuera, tiene que cambiar el área del perno. Se vuelven a este paso de acá. Y cuando estaban estandarizando, no es que fuimos a la tabla 18.4. Aquí. Tabla 18.4. Estábamos 0.12. Aquí. Escogimos eso. Pero en el caso de que no hubiera sido óptimo, lo que deberían hacer sería darle un valor mayor al área. ¿Ya? Y tendrían que hacer desde aquí todos los pasos de nuevo. Bueno, no son muchos, digamos, pero hasta llegar acá y hacer de nuevo la verificación. Otra solución que se puede dar es que ustedes cambien el material. Porque acuérdense que influye bastante el material que escogemos. Yo les dije que nosotros escogimos un acero SAE de grado 5. Pero si yo hubiera escogido un grado 8, que es un material más duro, más resistente, de mayor calidad que el 5. Nuestro valor más que ese, nuestro esfuerzo admisible, yo creo que ahí hubiera salido mayor. Entonces, tienen esas dos soluciones. Pueden ir a escoger de nuevo el área a la tabla. O pueden escoger otro material de nuevo y empezar desde aquí. Bueno, tendrían que empezar desde este punto de acá, desde el punto 1. Ya. Esas dos soluciones hay. La que sí el ingeniero ha visto que lo hace, es escoger de nuevo el material. Lo he visto hacer eso una vez nomás. Así que van a tener que hacer eso. Bueno, depende de cómo lo avanza con ustedes, no sé. Pregúntenle, si es que están en clase, cuál de esas dos soluciones el ingeniero tomaría de nuevo. Porque el libro menciona las dos. ¿Ya? ¿Quedó claro tú? El ingeniero mencionó algo de cambiar el material, creo. ¿Lo mencionó? Sí. Ah, entonces la segunda solución que te di, te vení de nuevo a la tabla 18.1. Y cambias el material. Exacto. ¿Alguna otra duda? Y por si acaso, al decir cambiar de material, me refiero a uno con una resistencia de prueba mayor. Ya. Me olvidé mencionar eso. En este caso es fácil identificar. Porque el grado 5, yo le dije que es un grado, es un material más o menos de calidad. Pero un grado 8 es de mucha calidad. Aquí es fácil. Pero si utilizarían estas tablas, aquí se van a guiar de la resistencia de prueba. Se pueden guiar ahí. Si es un valor alto, es bueno para ustedes. Escojan el valor más alto que quieran. ¿Ya? ¿Tienes alguna otra duda? Otra duda. En el caso de que sea, también lo podemos hacer como decís, por el área, ¿no? Escojar un área estandarizada. Sí, pero si el ingeniero ya les dijo que cambien el material, mejor háganlo como el ingeniero dice. La verdad. Gracias. Ya. Otro ejercicio vamos a ver. Dice así. Diseñar los elementos de una unión que trabajan como sujetadores de la tapa de un compresor. Si se aplica una carga de apriete o carga de sujeción de 4.750 libras, este compresor tiene una presión interna de 10 kilogramos fuerzas centímetros cuadrados. Seleccionar el material, el número de elementos, torque necesario, además de terminar el esfuerzo de la operación. Y fíjense que dice, suponga que la rigidez de los elementos sujetados es dos veces la del perro. ¿Qué significa esa cosa teórica? Que Kc va a ser igual a 2kb. Les puede colocar así el ingeniero esta parte de acá, esta relación que vimos anteriormente. Pero volviendo desde el inicio. Me dice que es un compresor. Aquí está el compresor. Y tiene, me da este dibujo, el enunciado por si acaso. Este dibujo me lo ha denunciado. Este, que me dice que la carga de apriete de los pernos. Este, los pernos por si acaso van a sujetar la tapa de este compresor. A ver. Ahí está. Este es el compresor. Este es el compresor. Ya, este es el compresor. Y aquí está su tapa. Lo que van a hacer los pernos es sujetar la tapa con el compresor. Este, y qué cantidad o qué carga de apriete van a tener los pernos que están acá. Va a tener una carga de 4.750 libras fuerza. ¿Ya? Ahora, me pide que yo seleccione el material, número de elementos, torque. Me pide todo lo que me pedía en el anterior ejercicio. Siempre pide lo mismo en realidad. Me pide el número de elementos, por si acaso. Este número, como le he dicho, nosotros lo podemos escoger. Simplemente, yo escojo 10. En el caso de que el dibujo les dé, digamos, una cantidad. Lo dudo mucho. Sí tendrían que preguntar al ingeniero. Si es que le hago un dibujo así con los agujeros de 10 pernos, digamos. Tendrían que preguntarle la verdad. Ingeniero, utilizo estos 10 pernos que me aparecen en el dibujo. Tendrían que preguntarle la verdad. Pero igual no afectaría en nada la cantidad de pernos que utilizan. Es depende de ustedes, como ya les dije. ¿Ya? ¿Hay un recomendado entre qué número a qué número usar? ¿Sí? De elementos. Ah, bueno, creo que lo máximo es 10. Ajá. Bueno, lo máximo que yo le pondría es 10. No, no habla de nada. De número máximo el libro.